Zumba, zumba, vida loca Zumba, zumba, vida loca Loca, loca, él me te indica Lo crazy, la zumba en mi tierra En las calles y en los cerros Y callejones se miran los perros Tarraplata aquí derraspando el suelo Me fumo un rayo y se hace que vuelo Saco la pólvora que desespero Y gozaleándola ya se la sabe Soy mexicano, pero hueque Hasta por un lado pichupe que trefe Sigo firme en piso con un guarache Le tomo la tequila hasta que me borrache Mi vida loca que diga la placa De los enfermos soy yo de Belacra Zumba de o crazy, vida En esta vida atorcida Aunque a veces se ponga viejo ida Y sientas que ya no hay salida Me vale de madre si quiero la paisa Es un buen trago y pocas y un baisa Zumba vida loca en las luchicasas Zumba vida loca para mi raza Zumba vida loca en los callejones Calles y cantinas hay tanos pelones Lapados del coco, plaqueados y bigotones Zumba, zumba vida loca Vida loca huayna Retumba las montañas Sonido que se expanda NL en la tranza Psychos en la causa y no paran para nada Nada es para siempre Lo tengo bien presente Recuerdo en la mente cuando estaba chavalillo Sigue la carroza las palabras del jomito Haciendo travesura una noche de locura Pelata la jura o duerme en cama dura Van pasando años y seguimos de alocado Veneno para el break Aquí en Monterrey No tengo corona pero subo como rey Whatcha gonna do crazy boy in the hood We need all the money Show me your color Anda de cabrón Te gustas el pelón Alcanzas las rejas o no miras el sol Lo cochón Zumba, zumba vida loca Zumba, zumba vida loca Zumba, zumba vida loca Zumba, zumba vida loca Loca Zumba, zumba vida 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 loca Loca Oraciones para arriba, pa'l cerrado Dios los cuida No se pongan necio, mijo, para todo y porquería Se hacen las malillas por las cuadras No se sucia, no se clama, no se asusta, no se dice nada Cuéntame razones, hombres, no se sientan muy felones Ya se sienten regañados con tacones Mis visiones son perfectas, son de corazón de fiesta Pa' la gente que lo sepa, que no ande con la chingadera Ocho y nueve decididos pa' la guerra Suelta la perrera pa' que veas el color está en las venas Nacidos y crecidos en la tierra del cabrito Somos parte del olvido, no se asientan mucho, mijo Vámonos zumbando por la vida que está loca De morrillo alterado en la esquina con una flota Las calles son testigos de las guerras y las broncas La mente está loca, adictiva por la coca Aspirando el veneno, voy zumbando por el guero Con la lima toda negra, los con ver, bermudas y pañuelo Lo dijo el González, necesito un loquero Lo que quiero, lo que tengo, va zumbando por la ciudad de los cerros Siguen bravos estos perros sin correa Caminando por el barrio con triseta Los malandros ocho nueve, los odiados tan aliados El chelo están nublados para sacar el billete De cincos y de veintes, ¿qué onda mi Chuyito López? Forja, hacerme un pinche toque Vamos hombres del burlote, la ceniza con el bote En la city de los montes, zumbando la vida loca Este no pita hasta que choque Zumba, zumba, vida loca Zumba, zumba, vida loca Zumba, zumba, vida loca Loca, loca Loca ¡Gracias!